Levítico capítulo 13 Y habló el Señor a Moisés y a Arón, diciendo, El hombre en cuya piel o carne apareciere color extraño, o postilla, o especie de mancha reluciente, que sea indicio de mal de lepra, será conducido al sacerdote Arón, o a cualquiera de sus hijos. El cual si viere lepra en la piel, con el vello mudado en color blanco, y la parte misma que parece leprosa, más hundida que la piel, y carne restante, declarará que es llaga de lepra, y el que la tiene será separado de la compañía de otros, al arbitrio del sacerdote. Más, si apareciere sobre la piel una blancura reluciente, sin estar más hundida que ella, y el vello mantuviera su primer color, el sacerdote le recluirá por siete días. Y al séptimo le registrará, y en caso que la lepra no hubiere cundido, ni penetrado más en la piel, le dejará encerrado todavía otros siete días. Y al séptimo le reconocerá, Si la lepra ya no blanquea, ni ha cundido en la piel, le dará por limpio, porque es sarna y no lepra, y el hombre lavará sus vestidos, y quedará limpio. Pero si después de haber sido reconocido por el sacerdote, y declarado limpio, de nuevo fuere creciendo la lepra, será presentado al mismo, y declarado inmundo. Hombre que tenga llaga de lepra será llevado al sacerdote, que le registrará, y si aparece en el cutis el color blanco, y mudado el color natural de pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, se reputará por lepra, muy envejecida y arraigada en la piel, y así el sacerdote le dará por inmundo, y no le recluirá, porque patente es ya su inmundicia. Más, si la lepra brotare, extendiéndose por la piel, hasta cubrirla toda de pieza a cabeza, en cuanto se descubre a la vista, el sacerdote le reconocerá, y decidirá ser una lepra inocentísima, por haberse convertido toda ella en una blancura, y por lo mismo aquel hombre se reputará limpio. Al contrario, si se deja ver en él la carne viva, entonces será declarado inmundo por el sacerdote, y contado entre los inmundos, porque la carne viva, si está salpicada de lepra, es inmunda. Más, si la piel se pone otra vez blanca, y la blancura cubre a todo el hombre, le reconocerá el sacerdote, y declarará ser limpio. Pero aquel en cuya piel o carne comenzó a formarse una úlcera y fue curada, y en el mismo sitio aparece una postilla blanca, o algo roja, será conducido al sacerdote. Quien sí observare que aquella parte está más hundida que la demás carne, y que los pelos se han vuelto blancos, le declarará inmundo, porque mal de lepra es el que ha sobrevenido en la úlcera. Pero si el pelo es del color primero, y la postilla algo oscura, ni está más hundida que la carne inmediata, le recluirá por siete días, en los cuales, en los cuales, si el mal cundiere, le declarará leproso. Mas si no creciere, es cicatriz de la úlcera, y el hombre será declarado limpio. Carne y piel quemada con fuego y curada, en que se formare una cicatriz blanquecina o vermejiza, la observará el sacerdote. Si ve que se volvió blanca, y está más hundida que la piel restante, dará por inmundo al sujeto, porque llaga de lepra ha sobrevenido en la cicatriz. Pero si el color de los pelos no está mudado, ni la parte llagada más hundida que la restante carne, y aquello que parecía lepra tirare a oscuro, le recluirá por siete días, y al séptimo le reconocerá. Si la lepra hubiere cundido en la piel, le dará por inmundo. Pero si aquella peca blanquecina no se ha extendido más, es efecto de la quemadura. Y así, el sujeto será declarado por limpio, por ser una cicatriz de la quemadura. El hombre o la mujer en cuya cabeza o barba brotare la lepra, los verá el sacerdote. Y caso que aquella parte estuviera más hundida que la demás carne, y el pelo amarillo y más delgado que antes, los dará por inmundos, por cuanto es lepra de la cabeza y de la barba. Que si viere el lugar de la mancha igual a la carne inmediata, y el cabello negro, recluirá la persona por siete días. Y al séptimo la visitará, si la mancha no ha cundido y el cabello está de su color, y el lugar tachado igual a la carne restante, será aquella persona raída a navaja. Excepto el lugar de la mancha, y encerrada por otros siete días. Si al día séptimo se viere que la mancha no se ha extendido, ni está más hundida que la otra carne, el sacerdote dará por limpio al sujeto, y éste, lavado sus vestidos, quedará desde luego limpio. Más, si después de haber sido declarado limpio, se dilatare la mancha en la piel, ya no tiene que averiguar si el cabello se ha vuelto amarillo, pues evidentemente la tal persona es inmunda. Al contrario, si la mancha se ha detenido, y los cabellos permanecen negros, entienda que está sana la persona, y declárela sin recelo por limpia. El hombre o la mujer, en cuyo cutis aparecieren manchas blancas, los mirará con atención el sacerdote. Si hallare que un color blanquecino que tira a oscuro reluce en la piel, sepa que no es lepra, sino ciertas manchas de color blanquecino, y que la persona está limpia. El hombre a quien se le caen los cabellos de la cabeza, calvo es, pero limpio. Y si se le cayeren los pelos de encima la frente, es calvo por delante, pero limpio. Más, si en la calva o media calva, le salen pecas blancas o rojas, y el sacerdote las viere, sin dudar le dará por infecto de lepra, nacida en la calva. Esto, supuesto, cualquiera que fuere contaminado de lepra y separado a juicio del sacerdote, tendrá los vestidos desgocidos por varias partes, la cabeza rapada y descubierta, tapando su boca con la ropa, y avisará, gritando, estar contaminado e inmundo. Todo el tiempo que estuviera leproso e inmundo, habitará solo fuera del poblado. Un vestido de lana o de lino a que se pegare la lepra, en el urdimbre o en la trama, o también una piel o cualquier otro ajuar hecho de pieles. Si está infecto de manchas blancas o rojas, se reputará por lepra, y se hará ver al sacerdote. El cual, después de haberla examinado, dejará encerrada la ropa por siete días, y al séptimo, registrándola de nuevo, si hallare que ha cundido, es una lepra tenaz. Dará por sucio el vestido y toda otra cosa que se hallare la inmundicia. Y por lo mismo se quemará en las llamas. Que si viera que no ha cundido, mandará lavar la cosa en que está la lepra, y la volverá a encerrar por otros siete días. Y viendo que no ha recobrado su primer aspecto, aunque no haya cundido la lepra, la declarará inmunda, y la echará al fuego. Porque está la lepra extendida en la superficie del vestido, o internada en todo él. Pero si el lugar de la lepra, después de lavado el vestido, está más oscuro, cortará aquel pedazo y le separará de la pieza entera. Que si después se descubriera en las partes, que antes estaban limpias, una lepra volátil y vaga, debe todo quemarse al fuego. Si se atajare, lavará en agua, segunda vez, las partes limpias del vestido, y quedarán purificadas. Esta es la ley de la lepra, en vestido de lana y de lino, en el urdimbre o en la trama, y de todo ajuar hecho de piel, y el modo con que se debe purificar o tener por apestado. Levítico, capítulo 14 Habló el Señor a Moisés diciendo, Este es el rito para la purificación del leproso. Será llevado al sacerdote, el cual saliendo fuera del campamento, luego que hallare que la lepra está curada, mandará al que debe purificarse, que ofrezca para sí dos pájaros vivos, de los que se permite comer, y un palo de cedro y grana, o lana de este color con hisopo, y al uno de los pájaros le mandará degollar en una vasija de barro, sobre agua viva. Y al otro, que ha dejado vivo, le mojará con el palo de cedro, la grana y el hisopo en la sangre del pájaro degollado, y con ella rociará siete veces al que debe ser purificado para que lo sea legítimamente, y soltará al pájaro vivo para que vuele al campo. El hombre, después de haber lavado sus vestidos, raerá todos los pelos de su cuerpo y se lavará en agua, y purificado de esta manera entrará en el campamento, pero deberá permanecer siete días fuera de su tienda. Y al día séptimo se rapará los cabellos de la cabeza, y la barba, y las cejas, y todo el vello del cuerpo. Y lavados de nuevo los vestidos y el cuerpo, al octavo día tomará dos corderos sin mácula, y una oveja primal, también sin defecto, y tres décimas de un efide harina amasada con aceite para el sacrificio, y además un sextario de aceite. Y luego que el sacerdote que purifica al hombre le hubiere presentado con todas estas cosas al Señor en la puerta del tabernáculo del testimonio, tomará uno de los corderos y le ofrecerá por el delito con el sextario de aceite. Y ofrecido todo ante el Señor, degollará el cordero donde se suele degollar la víctima por el pecado y el holocausto. Esto es, en el lugar santo. Porque así como la víctima por el pecado, así también la víctima por el delito pertenece al sacerdote, siendo como es, sacrosanta. Después el sacerdote, tomando de la sangre de la víctima inmolada por el delito, la pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha, del que se purifica, y sobre los pulgares de la mano y pie derechos, y del sextario de aceite derramará en su mano izquierda, y mojará en ella el dedo de su mano derecha, y hará siete aspersiones ante el Señor. Lo que quedare de aceite en la mano izquierda, lo echará sobre la ternilla de la oreja derecha, del que se purifica, y sobre los pulgares de la mano y pie derechos, encima de la sangre derramada por el delito, y sobre la cabeza del hombre. Y rogará por él al Señor, y ofrecerá el sacrificio por el pecado. Enseguida degollará el holocausto, y le pondrá en el altar con sus libaciones, y el hombre quedará purificado según la ley. En caso de ser pobre, y no poder hallar las cosas dichas, tomará un cordero para ofrecerle por el delito, a fin de que ruegue por él el sacerdote. Y una décima de flor de harina, amasada con aceite para el sacrificio, y un sextario de aceite. Y dos tórtolas, o dos pichones, uno por el pecado, y otro para holocausto. Y ofrecerá estas cosas, el día octavo de su purificación, al sacerdote, en la puerta del tabernáculo del testimonio, ante el Señor. Y el sacerdote, recibiendo el cordero por el delito, y el sextario de aceite, los elevará a un mismo tiempo. Y degollado el cordero, teñirá con su sangre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y los pulgares de la mano y pie derechos. Y echará parte del aceite en su mano izquierda, en el que mojará el dedo de la mano derecha, y hará siete aspersiones ante el Señor. Y tocará también la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y los pulgares de la mano y pie derechos en el mismo lugar, bañado con la sangre derramada por el delito. El resto del aceite que tiene en la mano izquierda, lo echará sobre la cabeza del que se purifica, con el fin de aplacar por él al Señor. Igualmente ofrecerá las dos tórtolas o los dos pichones, el uno por el delito y el otro en holocausto con sus libaciones. Tal es el sacrificio del leproso que no puede procurarse todas las cosas ordenadas para su purificación. Habló todavía el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canán, cuya posesión os daré yo, si la plaga de la lepra hubiese infeccionado una casa, irá el dueño de ella a dar parte al sacerdote, y dirá, Paréseme que hay en mi casa una como plaga de lepra. Y el sacerdote, antes de entrar en ella para reconocer si está contagiada, mandará sacar fuera de la casa todas las cosas, a fin de que no quede inmundo todo lo de dentro de la casa. Después entrará para examinar la lepra. Y si viere en las paredes unos hoyitos y lugares afeados, con manchas como de color amarillo o rojo, y más hundidos que los demás de la superficie, saldrá de la puerta de la casa y la dejará inmediatamente cerrada por siete días. Y volviendo el día séptimo la reconocerá. Si hallaré que ha cundido la lepra, mandará arrancar las piedras en que hay lepra y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y la misma casa raerla toda por dentro y esparcir las raeduras fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y reponer otras piedras en lugar de las que se hayan quitado. Y revocar de nuevo las paredes de la casa. Pero si después de quitadas las piedras, y raído el polvo, y revocada nuevamente la casa, entrando el sacerdote viere que ha vuelto la lepra y que las paredes están salpicadas de manchas. La lepra es tenaz y la casa inmunda. La derribarán luego y arrojarán en un lugar inmundo fuera de la ciudad sus piedras y maderas y todo el escombro. Quien entrare en la casa mientras está cerrada quedará inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere o comiere en ella lavará sus vestidos. Pero si entrando el sacerdote viere que no ha cundido la lepra en la casa después de que fue de nuevo revocada, la purificará dándola por sana y para su purificación tomará dos pájaros, un palo de cedro, grana e hisopo y degollado un pájaro en una vasija de barro sobre agua viva cogerá el palo de cedro con el hisopo y la grana y el pájaro vivo y mojará todo esto en la sangre del pájaro degollado y en el agua viva y rociará siete veces la casa. Purificándola tanto con la sangre del pájaro como con el agua viva y el pájaro vivo y el palo de cedro el hisopo y la grana. Y después de soltado el pájaro para que libre vuele por la campaña hará oración por la casa y quedará purificada según el rito. Esta es la ley acerca de toda especie de lepra y de llaga que degenera en lepra sobre la lepra de los vestidos y de las casas de las cicatrices y de las postillas que salen fuera de las manchas relucientes y de las varias mutaciones de colores sobre el cuerpo para que acierte a discernir cuando una cosa está limpia o inmunda. Deo gracias. Deo gracias.